El 29 de mayo se va a realizar la quinta jornada de recolección de inservibles donde esperamos pues la inscripción por parte de los usuarios al 7 de 24, 25, 90, la extensión 1, 2, 3 y pues queremos manifestarles que tenemos unos datos desde el año 2016 al 2019 a la fecha desde el 2016 por ejemplo tuvimos 37 toneladas recolectadas de material inservible en el 2017 fueron 107 toneladas en el año en el 2018 fueron 109 toneladas y en el 2019 lo que llevamos de enero, febrero y marzo llevamos 15 toneladas recolectadas es decir en los 4 años pudimos recolectar 268 toneladas de inservibles lo cual pues es un número bastante grande para lo que llevamos nosotros en esta administración La jefe de la oficina de aseo agradece a los angileños porque se han animado a inscribirse y no han botado esos elementos en lugares públicos Eso no tiene ningún costo adicional nosotros no les cobramos simplemente ustedes llaman, se inscriben y nosotros pasamos y les recogemos estos residuos inservibles nosotros que hacemos con estos residuos nosotros lo que hacemos es que se les entregan a la empresa Ecosangil porque pues obviamente ellos aprovechan lo que es la espuma lo que es el resorte o lo que es el plástico y la madera también la aprovechan para hacer compostaje entonces nosotros todo este material lo aprovechamos precisamente y no lo disponemos en el relleno sanitario La actividad iniciará desde las 7 y 30 de la mañana y contará con dos cuadrillas que llevarán a las casas inscritas Tenemos dos vehículos, dos volquetas que van a estar distribuidas uno en el sector del otro lado y uno en este sector cada volqueta con cuatro operarios los cuales van a estar recogiendo y haciendo la respectiva recolección en cada una de sus casas eso sí pues obviamente decirle a la comunidad que ellos no tienen autorización del ingreso a sus casas deben dejar los artículos o el material en la puerta y nosotros a su vez hacemos la respectiva recolección ¿La fecha límite de la inscripción para que la gente... La fecha límite el 28 de mayo hasta el mediodía porque en horas de la tarde nosotros ya hacemos el cronograma para poder dividir los sectores